Pues saludos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el cual vamos a reaccionar o a ver directamente los primeros trailers, el primer gameplay de Digimon Survive para Playstation 4 y Nintendo Switch. El juego se anunció hace unos cuantos días a través de la revista V-Jump, creo recordar. Se vieron unos cuantos scans, el juego va a ser un SRPG, es decir, un RPG táctico por turnos. El destino por ejemplo Final Fantasy Tactics, desviándose de la línea Digimon World y de la línea Digimon Story y tiene una pinta bastante curiosa porque mezcla gráficos 2D con gráficos 3D y aparentemente una historia con ciertos elementos de aventura gráfica, etc, etc. Total, vamos a ver ahora mismo los primeros trailers, ha habido un stream esta mañana de unas 3 horas y media más o menos y tengo bastante curiosidad, con lo cual vamos a ver primero la información que tenemos y después vamos a ir comentando este trailer. Tienes en pantalla la página siliconera.com, tendréis en la descripción el enlace para poder ver todo esto tranquilamente vosotros mismos. Y como ven aquí, Digimon Survive ha sido un primer trailer en el cual ha habido un live stream, bla 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 bla, y además de Agumon, que es un personaje importante en la historia, los protagonistas humanos serán Minoru, Aoi, Shunji y Saki. Cuatro personajes humanos de los cuales han sido mostrados en el juego y Floramon será un compañero de uno de ellos. Así que, dicho esto, vamos directamente a ver el trailer y vamos a ver qué tal está. Este es el trailer debut, ¿vale? Con lo cual, pues, en fin, vamos para allá. Lo ponemos en grande. Y a ver qué tal. Venga. Tengo muchas ganas de verlo realmente, eh. Tengo muchísimas ganas. Vale. Este rollo así como Makoto Shinkai, como muy bonito, muy poético. Me mola el rollo. De hecho, espero que la historia sea por este camino, más que las típicas de niños salvando el Digimundo y tal. Una historia más pequeña, más personal. Y esto, por el ambiente, por la música, apunta a esta línea. Ahí está, un colegio. Es que es muy Makoto Shinkai. Está el niño con Agumon. Fijaos en el diseño del personaje, con sombreados muy simples. La música. Y aquí llega la parte mala, entiendo. Visual novel, o sea, historia muy narrativa. Ahí está el gameplay. Lo veremos ahora un poquito más extenso, ¿vale? Vale, combates como veis, en un grid. O sea, lo que vendría a ser en un tablero. Vale, este es el trailer de Digimon Survive a secas. Vale, sale en 2019, como digo, para Play 4 y Nintendo Switch. Si os parece bien, vamos a ver ahora el livestream. Como digo, tenéis esto en la descripción, ¿vale? Podéis verlo vosotros a vuestro ritmo, sin ningún tipo de problema. Y aquí van a enseñar un segmento de la historia. Y después vamos a ver un segmento del combate. ¿Vale? Para que de esta forma teamos un poquito de cada cosa. Sobre la historia, antes de empezar, porque va a estar en japonés y no vamos a enterarnos de nada. Comentan que el jugador tendrá que tomar diferentes decisiones que determinarán si van a sobrevivir o no. Y explorar el mundo en el que han sido, digamos, al que han sido traídos, por así decirlo. Algunas de los personajes del juego pueden morir, dependiendo de las decisiones que tomemos. De forma que Digimon Survive es un hombre bastante fiel a este principio. Vamos a ponerlo directamente. Marca directamente el 1.25. Vale. Me encanta el hecho de que sean personas completamente adultas, rodadas de Digimon. Vale, este es un segmento de la historia. Vale, es un poco Etrian Odyssey. O sea, tenemos como puntos concretos a los que ir. Dentro del escenario. Se deja en su momento algo de aventuras gráficas. O sea, habrá toques de exploración, quizá. Vale, es cierto que la transición entre un personaje y otro, por ejemplo, es demasiado abrupta, por así decirlo. La animación tampoco es espectacular, ni mucho menos. O sea, es un poquito cutre en este sentido. Pero bueno. Vale. Tenemos un botón de exploración. En teoría. Otro imagino que de interacción. Vale. Fijaos que ha ido a la pizarra. Se va acercando poco a poco. Vale. Me contaba realmente con algo parecido a esto. Pero quizá si hubiera movilidad libre para moverte por el escenario, interactuar con cosas. Sería un poquito más orgánico. Vale. Están, por cierto, en el colegio que vimos en el trailer. Quizá el colegio sea el mundo real y esto ya sea el Digimundo arrasado por un villano o lo que sea. Podría ser perfectamente. Vale, obviamente no me entero de lo que están diciendo porque no sé japonés. Pero imagino que... Vale, encontrar unas llaves con las cuales podrá abrir alguna taquilla o alguna puerta o lo que sea. A ver si lo vemos en este segmento. Vale, el gameplay de esta parte dura como cuatro minutos y después ya empieza el del combate. Con lo cual, pues vamos a ver un poquito esto. Vale, habla con la chica ahora. Me gusta bastante el diseño, ¿eh? Es un diseño muy simple, pero tiene cierto carisma. O sea, no está nada sobrecargado. Es una chica mona, realmente. Y la verdad es que Digimon Story hacía esto bastante bien. El Zyber's Leeds, el segundo no iba a jugarlo. Pero tanto el chavalín como esta, me parece que son diseños bastante agradables a la vista. En su sencillez. Vale, aquí están las decisiones que tomamos, ¿eh? Tipo Telltale Games, etc. Tengo curiosidad por ver cómo funciona realmente el tema de que muera un personaje si decides hacer una cosa u otra. ¿Cómo va a ser esto de rejugable realmente? Si habrá un tipo de... O sea, habrá diferentes rutas o será algo más superficial. O sea, comprarse una que pueda morir pero que no sea importante para la historia. Al final no te va a cambiar mucho. Pero, tengo esa curiosidad porque realmente tiene potencial. O sea, hasta ahora generalmente la decisión en los juegos de Digimon, por ejemplo Digimon World, se basaba en que dependiendo de cómo entrenarse a tu Digimon, podía convertirse en un Gereimon o en un Numemon, por ejemplo. Y en este caso parece que va más por la línea argumental, por la parte de la narrativa. Y no tanto en sí por la evolución de los bichos, que imagino que también. Al final, es un juego de Digimon. Y tienen que tirar por este camino. Vale. Bueno, de momento no se puede sacar mucho más de aquí, ¿eh? Sinceramente están hablando y ya está. Y como digo, son gente perfectamente adulta con sus 40 y tantos años. Y hay un tío ahí con las gafitas del protagonista. Otro con ese pelo raro. Rodeados de palmón, guemón. O sea, los Digimon de primera generación, por así decirlo. Para nosotros el combate, vamos a ver ahora un segmento de gameplay. Creo haber visto un Silconer que estaba disponible. Es interesante, partiendo del punto de que tenemos turnos. Y eso mola mucho. Un juego con turnos en 2018 o 2019 ya es algo raro. Incluso quitando Octopack Traveler y cosas así. Vale, vamos a ver si vemos un poquito más. Estaría guapísimo verlo. Fijaos, numemón. Es que me estoy viendo que voy a tener numemones en el equipo. Como si no hubiera un mañana. Así tengo muchas ganas de probarlo, realmente. O sea, no soy el mayor forofo de Digimon. No vi todas las series, ni mucho menos. Pero los juegos generalmente me gustan. O sea, raro es el juego de Digimon que no haya jugado por lo menos unas cuantas horas. No me los he pasado todos, porque el tiempo no da para tanto. Pero vaya. A los de Play 1 los quemé. O sea, todos los de Play 1 los quemé. Pero en plan horas y horas y horas. Tanto los que eran más simples. Como los Digimon Digital Carbattel. O el 2003. No sé. Atomón tiene un brazo mal, por cierto. No sé por qué, pero tiene un brazo mal. Vale. Gameplay. Vamos a parar esto un momento. Vale. Importantísimo. Y esto ya me pone bastante palote. El tema de que tengamos en la zona derecha de la pantalla. La línea de los turnos. Es algo que me encantó en Final Fantasy X. No sé ahora mismo si había algún RPG previo que lo hiciera. Seguramente sí. Pero en mi cabeza ahora mismo no cabe la opción. Este Conditional Time Battle. Que es la hostia. El poder utilizar un ataque que te aumente la velocidad. Que veas como esto se altera. Que pasa en Octopath Traveler. Que es uno de los motivos por los cuales me gustó tanto el juego de sistema de combate. Vale. Tenemos los turnos a un lado. Tenemos la movilidad por rejillas también en pantalla representada. Esto mola. Hay que decir que las animaciones de los personajes no son especialmente buenas. Parecen un poco personajes flash. De hecho parece que les faltan frames de animación. Vale. Está el menú. Espérate, espérate. Vamos a pausar esto. Para ver lo que pone ahí. Pone atacar, compañero, hablar. Auto. Auto Battle, imagino. O sea, para combatir automáticamente. Tipo, pues el Demon Cyberspace tenía esto de hecho. Puedes pulsar un botón. Combatía solo el AIA del juego. Y era una forma de farmear maravillosa. Realmente. O sea, de hecho todos los JRPG deben tener esto. Porque dedicar horas a farmear un JRPG. Que de por sí dura 60 horas. Y ya es bastante cansino. Pero bueno, es un ritmo de juego que funciona de esta manera. Total, tenemos al equipo rival que nos va a destrozar la cara básicamente porque son un montón de bichos. Y aquí tenemos a Agumon y dos Digimon que sinceramente no reconozco. ¿Vale? No reconozco al PRT este que es como un caniche con las orejas y la cola rosa. Y el búho. Me quiero sonar pero no recuerdo su nombre. Lo siento. No soy Digimon true fan hardcore. Pero me gusta Digimon. Y bueno. Interesante. O sea, movimiento, atacar. Vale, vale. Me mola la movida. Me gusta. Imagino que atacaremos desde un lateral. Imagino que... Oh, me la pone a evolucionar también, eh. Imagino que como pasaba en... En Disgaea, por ejemplo. Si atacas desde la espalda vas a hacer más daño que si atacas desde un lateral. O si tienes, digamos, la opción de usar un... Un arma o una habilidad, mejor dicho, que penetre en la defensa del rival. Vas a hacer un crítico. Entiendo que este tipo de cosas ya a día de hoy son estándar en el SRPG. O sea, que no es algo que haya inventado Disgaea ni mucho menos. Pero que quizá con el paso del tiempo se ha convertido en una especie de estandarización, ¿no? Lo que ha hecho Nippon Ichi con este género. Se ha convertido en el estándar. Entiendo que irá por este camino. No sé quién hace el juego realmente. Este Digimon Survive. Os lo pondré en pantalla si no lo ponen después. Pero tengo curiosidad. Vamos a ver un poquito más el combate. Venga. Tira el level 10, por cierto. Y va a atacar. Vale. Le ha quedado 90. Vemos la barra de vida que le queda, lo cual me gusta. Y finalizar turno. Es que fijaos que esto se convierte en un estándar del género. El hecho de acercarte a atacar y finalizar turno. O sea, que todos los personajes tengan un turno. Va a volucionar en Grimón, ¿verdad? En Metal Grimón, vale. Vale, vale. Se evolucionó directamente en su segundo nocter. En el... Dos niveles por encima, ¿no? O sea, es Agumón, Grimón, Metal Grimón. Quiero recordar. Va a tener una movilidad de la hostia. Bastante, bastante amplia. Va a hacer un ataque especial. Ha lanzado misiles por los pezones. Y le ha quitado 160, que no está mal. Pero lo importante es que lo ha hecho desde la distancia. Que habrá personajes, obviamente, que sean Zonin, que sean Melee, etcétera, etcétera. Y este Kaniche Rosa, no sé cuál es. Realmente no sé de qué etapa de Digimon es. De las tres primeras que fueron las que vi más o menos habitualmente, creo que no es. Igual lo es, pero vamos, creo que no. Vale, va a atacar. Espero. Me entrega el menú que pone Partner. El hecho de poder quizá hacer un ataque conjunto. Podría ser, ¿verdad? Vale, tampoco sé por qué se regeneran los EP en cada combate. Estaría bien saber japonés, también os lo digo. Pero bueno. Vale, creo que esto es ya la parte de combate que va a enseñarnos que solamente corresponde a esto de aquí. Vamos a esperar un par de minutitos a ver si este grupo de desarrolladores nos cuenta algo más. Pero creo que la parte de combate que vamos a ver en este gameplay, este reveal, es la que tenemos ahora mismo. Vale, de hecho sí, era la única parte de gameplay. He cortado aquí para ver un poquito si había más adelante. No hay nada más. Es únicamente esta gente hablando. Hay un tío que se pone a cantar una canción y poquita cosa más. Vamos a ver una vez más el tema del combate. ¿Os parece bien para charlar sobre el tema y ya sin parar nada? Simplemente ver el extracto de un par de minutitos y dejar ya este vídeo como una ventana abierta que charlemos sobre el título. ¿Qué nos parece? Si nos mola, si no os mola. Sobre todo lo que me gusta es el hecho de que recuperen un subgénero que está bastante de capa caída, por así decirlo. No por ser un mal subgénero, sino porque simplemente la industria evoluciona hacia un sitio que no encaja a los SRPG como parte de su oferta. Ahora, quitando los juegos para móviles, que sí que sigue habiendo bastantes, tampoco parece muy revolucionario. O sea, lo cual no tiene por qué ser malo. Si es un juego competente en lo que tiene que ser y demás. O sea, la única pega que le pongo hoy de momento al juego, por lo que veo, que es muy poquito obviamente, es el hecho de que las animaciones, sin ser malas, sí que parece que van a un framerate bastante bajo. Tengo la impresión de que son de un juego flash, más que de un juego, pues, de consola, ¿no? Un juego con cierto, no sé, presupuesto, etcétera, etcétera. Es que fijaos que tienen muy pocos frames realmente. O sea, el aleteo de las alas, el fuego, se nota que son 3 o 4 frames y ya está, que se repiten continuamente. Es un gif animado. Tampoco es que vaya a afectar al 100% al juego. Ves que por cierto usa escenarios en 3D, con personajes bidimensionales, con... No sé. Está curioso, pero a nivel estético, aunque me parece agradable, le veo carencias. Por lo menos de momento. Lógicamente es un teaser. Le queda la de Dios para salir, sale en 2019. Esto puede mejorar bastante. Pero el hecho de que se ven los turnos arriba ya me ha ganado. Sinceramente, no os voy a engañar. Ya me ha ganado. Hay que ver también las restricciones que tiene el tema de las evoluciones. El tema de las habilidades especiales. Cuánto tiempo podemos estar dentro de los combates. No sé. Es un SRPJ a fin de cuentas y no creo que vaya a ser revolucionario. Pero oye, tampoco tiene por qué serlo realmente. Así que nada, chavales. Hasta aquí el vídeo. Para cerrar os comentaré que va a haber hasta 100 Digimon controlables. Según la información disponible de momento. La mayoría de ellos van a poder evolucionar utilizando EP. Que son los puntos de evolución. Evolution Points, se imagino. Y llegará, como digo, en Play 4 y en Switch a... O sea, en 2019 a Play 4 y a Nintendo Switch. Pinta bien. Sin ser tampoco esto una revolución, ni mucho menos. Tampoco vamos aquí a vender la moto. No pinta tampoco una cosa súper espectacular. Importantísima. Pero oye, curioso. Desde luego sí que pinta. Tengo ganas de ver la historia. Si tiene un toque más intimista. Menos espectacular, por así llamarlo. La de Cever Sloth me gustó mucho. De hecho, cuanto más pasa el tiempo, mejor la recuerdo. En el sentido de que, joder, no estaba nada mal. Tocamate más adultos. Era un mini persona, por así llamarlo. Y bueno, no sé. Ni tan mal. Dejadme en los comentarios que penséis sobre el juego. Si os mola, si no os mola. Si lo jugaríais o no. Y ya estaría. Dejo por aquí el vídeo, chicos. Hasta el siguiente. Y hasta luego. Pero pinta bien. Yo qué sé. Bien que no revolucionario, ¿vale? De hecho, han enseñado lo mismo que en el tráiler. Pero en gameplay. O sea, no han enseñado gran cosa todavía. En fin. Pues nada, chavales. Hasta el siguiente vídeo. Ala. Sed felices.